hola en este vídeo veremos el procedimiento de ajuste de peso de la báscula FW modelo ACS-030M-P de capacidad 30 kilos bueno para ajustar esta máquina vamos a apagarla en la parte de abajo donde va la batería vamos a mostrarles trae un pulsador que hay que mover, vamos a que se vea mejor se encuentra aquí ubicado en esta cavidad al lado de este tornillo vamos a presionarlo y vamos a encender la máquina va a quedar pitando, va a quedar sonando entonces volvemos a presionarlo ahí ya deja de chillar la máquina de pitar vamos a volver a ubicar la máquina para poder mostrar la que aparece acá pues no sé voy a mostrar más bien el solo display si se nota no no se alcanza a ver vamos a enfocar solamente el display es lo que más me interesa que ustedes vean vamos a ver si logro enfocar la cámara no se ve pero acá aparece 30.05 que es la capacidad de la máquina y aparece FUNCEP voy a alejar un poquito la báscula igual no se va a ver casi los display no se notan porque está encendido el BINELINE voy a apagarlo a ver si se nota un poquito más no deja apagar entonces voy a proceder a presionar la tecla M más bueno voy a poner esto en una superficie más firme que en este momento me está molestando un poquito a proceder a presionar la tecla M más me va a aparecer el peso de ajuste 10.000 aparece CAL y aparece ZEP en esta pantalla entonces acá me aparece la pesa de calibración en este caso 10 kilos 10.000 aparece aparece la función CAL y acá estoy en ZEP voy a presionar la tecla TARE me va a aparecer en la pantalla de precio unitario LOA y en el de TOTAL PRESS me va a aparecer un pequeño conteo y en la de WAIT me sigue apareciendo 10 kilos voy a proceder a subir los 10 kilos pues he subido los 10 kilos y voy a presionar una vez más la tecla TARE ahí aparece PASS y queda en modo de pesaje no hay que hacer mayor cosa volver a poner la tapa de la batería y ese es todo el procedimiento de ajuste de peso si te gusta este tipo de vídeos recuerda suscribirte a mi canal cada vez que pueda subir vídeos de calibraciones de balanza de ajustes de básculas recuerda que también tengo un canal en patreon por si me quieren colaborar hacer pequeñas donaciones a través del canal bueno muchas gracias por ver el vídeo hasta la próxima